¡Tanky, tanky, tanky! Gracias. Pero no escuché nada la canción cuando la canté, pero que... Cuando se dañan estas vainas electrónicas es una cosa mala, señora. Todo lo que escuchan así que parece un monstruo, es el viento. Que se está metiendo por todos los micrófonos y realmente está siendo un poquito molestoso. Pero él es guaragente, tú me entiendes, o sea... Cuando hace calor nos quejamos también, ¿ve? Estaba ahí viendo, así que no podemos quejar tanto. Pero mientras aparece un monstruo que está metido dentro de los... Oiga, ¿cómo es la canción? Tócame un poquito de no mientas más, que este tipo yo no sé cuál es el problema que tiene con que le mienten o está mintiendo una vaina de esa. Ahora sí. Dame el tonito, dame el tonito. Dame el tonito, dame el tonito, toma. ¿Cómo, cómo es el tonito? No se acuerdan del tono. No mientas más, testigo fui. Por fin descubro que es verdad lo que decías. Que lo niegues Sanará la herida Que me causó verte teniendo Doble vida No mientas más Que yo los vi Por favor Que te perdonen Doble vida Una traición así No la merecía Ni mucho menos Cuando te entregué Mi vida No mientas más Y si aún te queda Alguna pizca de dignidad Date la muerte y no Y vuelvas a buscar En tu vida, desgraciado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí hay un problema de sonido? y no es el viento no es toda la cosa de cantar bien chévere, la capela, todo mundo está escuchando hola hola preséntate básicamente es lo que yo quiero que ustedes se concentren el show el show es que ustedes me miren a mi porque yo me veo bien por favor mírenme siempre el show, no lo miren a ella pero realmente aquí hay un problema de sonido y no es esto, es una cosa con la orquesta la orquesta está como que marcando mal, yo no sé si ustedes están bien yo no sé si el bajo está cruzado yo no sé si aquel el dedo lo tiene dormido, no sé que es lo que está pasando pero yo voy a aprovechar y yo voy a marcar como tiene que ser para que esta música arranque como es así que todo el mundo me va a seguir a mí esto va a ser como un lenguaje, así medio raro y tú me decís 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 así que 3, 2, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, viewer 6, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 at No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No!